...permanentemente, vuelve a la calle, vuelve al riesgo, no se queda en un lugar de comodidad y eso es enseñanza para todas las nuevas generaciones porque de verdad, él es un referente para todos nosotros Señoras y señores, el señor Nelson Castro en la mañana ¡Bienvenido! ¡Nelson! ¡Cierto! ¡Doctor! ¡Bienvenido! ¡Bella mañana! ¡Qué gusto para nosotros! ¡Hagame un gusto! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Hola Nelson! ¡En la ruquilla de Vila! ¡Fantástico! ¡Bravo! ¡El doctor Nelson Castro en la mañana de socios! ¡El doctor! ¡Ay, qué alegría tenerte Nelson! ¡Un gusto para mí! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Bien, bien, bien! Alguna vez en el pasado, siendo yo movilero de Radio Mitre, no movilero, columnista de Radio Mitre con Chiche, en alguna suplencia que Nelson ha hecho del programa de Chiche, yo le llevaba las informaciones del puterío y Nelson siempre trataba de decir, bueno, pero que canta en una ópera y él me decía, ah, sí, trabaja en el Colón, no, Nelson, hemos hecho unos pasos de comedia divertida. Me encantó, así que recuerdo perfectamente aquel año 2012 que fue fantástico. Un gusto estar con todos ustedes, gracias. Nelson, ¿en qué momento te encontrás frente a la situación de conducir telenoche? Y como decía antes Rodrigo, un hombre que nunca dejó la calle, nunca dejó de viajar, de ir, hemos hecho algún que otro chiste alguna vez de que siempre vas a lugares complicados, siempre obviamente, en las noticias están lugares complicados, difícilmente estén en una playa, pero este momento, ¿cómo te toma? Bueno, por supuesto que, ante todo eso, una sorpresa, porque, como le pasó a Dominique, se lo contó, no esperábamos esta decisión tanto de Diego Leuco en Luciana Geuna, a quien siempre le mando un saludo enorme por la calidad que tienen y por la generosidad que tuvieron para con nosotros, de tener esto, que era algo absolutamente impensado. Cuando yo me fui a Ucrania, la idea era hacer el reemplazo de enero con Dominique en telenoche y después seguir con nuestra rutina. Así que, obviamente, repuesto de la sorpresa, con gran plenitud y con enorme entusiasmo y con una gran responsabilidad y desafío por lo que significa telenoche como nada insignia, no solamente de Canal 13, sino de los noticieros de Televisión de la Argentina. Así que, en eso estamos, con el entusiasmo que genera ese desafío. Ese arranque, sin dejar el resto de las cosas que vos venís haciendo, porque el corresponsal sí está en OTN y también tu labor en radio. Y, en ese sentido, ¿te consideras un workaholic, un hombre que está muy puesto en el laburo? ¿Es tu mayor pasión? ¿Preferirías estar trabajando que no estar haciéndolo? Sí, el trabajo es mi vida. Y la fortuna de poder hacer lo que uno quiere, como uno quiere, y yo agradezco mucho a todas las autoridades del canal, a Ricardo Rabanelli, a Mariano Tieberg, a Ezequiel Sanis, tanto en el 13 como en TN, de estar abiertos a estas cosas. Ustedes marcaban algo que para mí es muy importante y ha tenido que ver mucho con desafíos que me han permitido seguir activos. Esto de salir a la calle, de tomar estos desafíos, lo que fue la cobertura en Ucrania y demás, fueron decisiones propias que el canal apoyó. Y que a mí me han permitido evolucionar, porque salir a la calle tiene, para los periodistas, y sobre todo cuando tenemos además la responsabilidad de la conducción de un noticiero, no perder ese contacto que es la esencia de la realidad que debemos reflejar. ¿Y eso se te ocurre a vos, digamos, en algún momento decís, bueno, voy a Ucrania, o en algún momento voy a Chernobyl, como... Esas son situaciones que se te ocurren a vos, en consenso obviamente con el canal, pero decís, vos en tu casa decís, me gustaría ir a ver qué pasó con esto. Navidad y fin de año en Ucrania fue un proyecto conjunto con Ricardo Rabanelli, exactamente, que nació de nosotros, la cobertura después de la guerra, fue propio del canal, ¿no es cierto? Pero cuando fue la época del corresponsal, en el momento en que nació el corresponsal, fue una decisión también consensuada, tanto con Ricardo como en su momento con Carlos de Día, porque yo tenía la necesidad de hacer otras cosas, al margen de lo que era la conducción y demás, que ya habíamos generado lo que fue para la tarde de la televisión en cable, la incorporación de un tipo de programa que después siguieron todos, ¿no es cierto? Realmente, así que a mí esto de generar nuevos desafíos, como lo van a ver en la conducción de Telenote, yo no voy a estar, como tampoco Dominique, solamente limitados a estar en el canal. Vamos a salir, vamos a hacer cosas y demás, ¿no? Esto es una cosa muy interna mía. Claro. Necesidad. Igual a vos te pasó, por ejemplo, algo que recuerdo ahora, lo de las Torres Gemelas, vos estabas de casualidad y después te convertiste en el corresponsal de todos, porque, digamos, eras uno, en el sentido que obviamente trabajabas más para la empresa, pero, digamos, todas las radios, todo el mundo te llamaba, porque vos estabas ahí de vacaciones, paseando, y de pronto te pasa lo del 11 de septiembre. Correcto. Ahí nació la idea de lo del corresponsal. Eso tuvo tanta repercusión. Fue tremendo. Tanta repercusión en cuanto a lo que fue la valoración de la gente y tanta repercusión en mi vida profesional y acá en el canal, que allí nació la idea de esta presencia en hechos, por supuesto, de esa trascendencia, que para mí fue histórico y eso fue bonito. ¿Cómo repercute en vos, hablabas recién de la repercusión profesional, pero cómo repercute en vos en lo personal estar en contacto con la muerte? Porque cuando vas a las guerras debés ver cosas que, bueno, que son imposibles de, incluso creo yo, de... Transmitir. Sí, sí, de comunicar desde la comunicación como se puede, pero son intransferibles. Me refiero a lo que vos ves. Es muy interesante la pregunta. Ahí me ayuda mucho mi costado médico. Claro. El costado médico te permite enfrentar esas cosas con, por lo menos, con otra experiencia. Los médicos luchamos por la vida, pero estamos en contacto con la muerte. Claro. Por ende, tenés la... Tu espíritu y tu mente, digamos, se preparan. No es que se acostumbre. Claro. Nadie se acostumbra a la muerte. Sí, tenés la experiencia de vivirla, de tenerla ahí a tu lado. Claro. Es algo que está permanentemente en tu agenda. Ajá, claro. Cuando vos sos médico, y sobre todo... Pero vos no perdés la sensibilidad. El otro día te vi emocionado relatando, digamos, lo que viviste en la guerra de Ucrania. Digo, no, sos un hombre que perdió la sensibilidad frente a eso. O sea... No, yo se lo agradezco mucho a la vida, eso, ¿no? Y no hago esfuerzos por refrenarlo, se lo soy sincero. Aparece bien. Porque me parece que también es parte de lo que vivimos, porque nosotros somos, en situaciones como esta que nos tocó vivir en Ucrania, testigos y protagonistas. Nelson, pero hasta ahora estás hablando mucho, obviamente, del ser individual y de tu trabajo y tu profesión y, obviamente, tus dirigentes en este canal, la radio, etcétera, y tus desafíos profesionales. Pero, ¿y cómo acompaña algo así una familia? Mirá, yo soy soltero. Bueno, pero digo... Tengo mi hermano y mis sobrinos, que son muy cercanos. Te mandaron un saludo a Pilias, que te emocionaste mucho. Ah, lloramos en casa con eso. Lloramos todo, Nelson. Yo lloro. Yo también. Mi familia me acompaña mucho. Y forma parte de mi vida, en total. Pero lo acepta. Ucrania fue muy dramático para... Sí, claro. Nelson, eso te quería preguntar. ¿Sentís que alguna de todas estas coberturas te transformó? Por supuesto que sí. Y en ese aspecto debo marcar dos cosas. Primero, el sentimiento de gratitud al equipo que me acompañó. Claro, claro. A Gonzalo Bañez, a Juan Pablo Chávez, a Federico Gandolfi, como al equipo que me acompañó la primera vez, Manuel Jove, Osvaldo Bericio y Rodrigo Sánchez, porque en todo momento me sentí cuidado por ellos. La transformación te la da la idea de estar en el lugar y transportarte vos a esas situaciones. Es decir, cuando yo estaba en tal lugar, en la última escena, esa del piano, mi transformación fue... Acá pude haber estado yo. Claro. Pude haber estado tocando este piano y haber caído una bomba y me hubiera matado. Eso es algo que yo lo tengo internalizado y claro que me transforma, porque automáticamente me permite intentar por lo menos transmitir la emoción de lo que estoy viviendo. Yo ahí cuando vivo eso, tengo la vivencia de las circunstancias. La empatía total. Claro. ¿Y sentiste miedo alguna vez? ¿O vos vas con algún tipo de custodia cuando haces este tipo de cosas, Nelson? No, miedo no tuve. Y no tuvimos ninguno de nosotros. Y eso no me hace ningún valiente. Claro. Ni a ninguno. Yo respeto mucho el miedo. Y ha habido periodistas que han tenido miedo y eso es muy respetable. Y es lógico, estás en el medio de una guerra. No sabés qué puede pasar, claro. Te corremos, ahora vamos a ser lo escandaloso, pero te corremos un poquito de esto, o por lo menos te corro. ¿Qué te gusta, Nelson, aparte del periodismo, de viajar a Ucrania y tocar el piano? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que ves? ¿Vas al teatro? Me encantaría ir al teatro mucho más de lo que voy porque me gusta mucho. A mi arte me gusta. El fútbol me encanta. Te encargaron, bueno. ¿De qué tipo sos, Nelson? Vos eras un... Yo era chico de independiente. No soy más de nada. Pero bien... No, no, no soy más. Siempre independiente. No iba a ser de otra manera, Nelson. No. Yo soy de independiente. Totalmente, muy bueno. Pero realmente me encanta el fútbol. Sí, sí, sí. Me encanta el fútbol. Y en la Argentina no voy, porque hoy en el fútbol es casi arriesgar la vida. Pero cuando... Viajo me gusta. Mejor en Ucrania. Y esto de los chismes, ¿sabés de Fedeval y del quilombo de los Chas? Ah, sí, sabe todo. Lo sabés. Estamos saltando. En lavarropas. ¿Viste lo del lavarropas? Es una cosa... Me divierte mucho. ¿Y en el Mundial? Es que él lo divierte porque él lo ve... Yo trabajé con Nelson en Radio Al Plata también, era sublocutora y hacía también espectáculos, como Rodri, le hacía el chiste con la... Sí, sí. Y me acuerdo que él igual sabía todo, porque para él, que vive tanto la realidad dura, esto es como caricatura para vos. Pero por supuesto, me divierte mucho. Entonces es como paturuzuno. Y aprendo mucho. Se divierte. Cuando hacíamos aquel segmento con Rodrigo, yo lo escuchaba con mucha atención, porque son cosas que habitualmente uno no sigue. ¿Es cierto? Pero a la gente le interesa, Nelson, y mucho. Sí, sí, se emocionaban. Y esa tentación que te aparece de vez en cuando, que te digo cuando te empezás a reír, yo estoy en casa, no puedo parar, lloro de la risa con vos. A veces no sé ni por qué lloro, pero digo, de veces es como que es contagiosa tu risa. ¿Siempre fuiste así? ¿Desde el viejo te pasó? Yo tengo muy buen humor. Y eso se lo agradezco a la vida. ¿No es cierto? Y me encanta sonreír. A veces está el estereotipo de lo que a uno le toca. En los programas de política es difícil reír. Claro. Todo el que se toca es esa seriedad y solemnidad. Pero yo tengo... Aunque a veces algún político da gracia, ¿no? Por supuesto, muchos. Tristemente. Pero me encanta reírme, yo tengo muy buen humor. Y además el hecho de poder encontrar también una beta que tanto te caracteriza muchos comportamientos de los políticos en base a lo que ha pasado con su historia clínica, digamos. Poder identificar con su salud, digo, ese linkeo interno que vos haces, bueno, es excelente. Porque vas a decir, claro, el tipo tiene, no sé, solo el irritable. Y es un rompehuegos. Entonces vos decís, bueno... Hacen el análisis de bien. Es seco de vientre. Y vos decís, sí. Ahora te le gusta. Les pasa a todos. En ese sentido ayudó mucho la presencia de Ariel Tarico cuando lo incorporamos a Bella Tarde, que fue todo un gran cambio y hay una gran apuesta del canal en su momento, no sé, no traer el humor. Muy bueno estaba ahí. Porque Ariel me permite a mí... Ese juego. ...de hacer ese juego de humor sobre los hechos de la realidad. Y eso para mucha gente fue una sorpresa. La gente te pone un estereotipo y dice, bueno, mirá que serio. ¿No? Realmente, pero... ¿Y te gusta la pilcha? ¿Te gusta...? Siempre legado, ¿eh? Me gusta vestir bien. Siempre. No estoy comprando ropa todo el tiempo, tengo lo necesario, pero me gusta... A mí la formalidad me gusta. ¿Y qué gastas la plata? ¿Algún vicio? ¿Alguna cosa que te... No sé, coleccionista de... Soy muy austero. Ah, muy austero. Pero no sé, ¿entend tomar helado? No, pero por supuesto, chicos, hago las cosas de tomar helado. Era un extraterrestre. No. Y aparte, ¿cómo es como un pajarito? Sí, como una mina. Ah, sí. Una de las cosas que... Ah, no, pero eso es la tensión. Por eso... Que trato es de hacer una vida normal. Yo hago los mandados, hago las cosas en mi casa. Me gusta estar en ese contacto con la realidad, porque si no, te ves devorado por el personaje de la televisión. La gente me ve ahora y creemos que somos solo esto. Sí, exacto. Y somos... Todos somos esto y otras cosas. Vos en tu casa, con tu familia... Claro, Nelson, pero uno no está afrontando ni la guerra, ni noticias de actualidad tan duras como para decir, terminó, está bien, son 15 minutos, 10 minutos, me miro una serie, me leo un libro, no sé, algo que no tenga que ver con... Por supuesto, lo hago permanentemente. Por supuesto que para mí, un cable a tierra, la música es un cable a tierra. Estudiar música, estudiar piano, tomar clases de dirección de orquesta... ¿Te gusta la música clásica? ¿Te gusta el heavy metal? Me gusta la buena música. La buena música. No soy un experto en heavy metal, en rock y demás, pero el rock me gusta, la música popular me gusta, soy amplio. Lo que toco es música clásica. Claro, es partituras. Pero soy amplio, exactamente. Yo estudié música, fui concertista de guitarra, estuve a punto de entrar al Colón, estudié dirección de orquesta, así que eso... Ah, son tan completos. Ah, son tan completos. Son tan completos. Mucho de esto que hemos estado hablando, ahora lo vamos a ver en imágenes y lo vamos a compactar de una manera que lo hacemos nosotros. También con un poco de humor, que sabemos que lo vas a mirar con esos ojos. Porque haremos aquí lo mejor de la carrera de Nelson Castro con los... ¡Escandalos! 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 Así, los mejores momentos de Nelson Castro en los escandalos. Iremos pasando escalón por escalón distintas situaciones, Nelson. A ver. Nosotros tenemos una teoría. De mucho tiempo. Que nosotros queremos que la gente del noticiero, más allá de la valentía que vos ponés en tus coberturas y del hecho destacado de mandarte, también te quieren sacar de encima. Sí. Entonces, ¿viste? Siempre riego. ¿Viste? Siempre se fue. ¡Ah! ¡Qué suerte! En una cobertura, este... Lo perdimos. Lo perdimos y bueno, ¿qué va a ser? Y él agradece a los compañeros. Él estaba en la zona de peligro y murió en su ley. No queremos que pase, pero tenemos como un segundo pensamiento. Aquí, Nelson en peligro, primera parte, acción. Estamos en este lugar que es uno de los emblemas de Pripyat y creo que ha quedado transformado en uno de los emblemas de todo el episodio Chernobyl. Esta vuelta al mundo es famosa. Es una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Estamos aquí con el contador, el dosímetro, para medir cuál es el nivel de radiaciones. Como ustedes ven, acá tenemos 79. ¡Ay, Nelson! Y estos son los niveles. ¿Viste? Está registrando. 570. Bueno, estamos ya en la entrada de la rociña. Vamos a subir a la moto, al mototaxi. No, 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 no. No hay derecho, no. No, cuidado, cuidado, Nelson. Mira la altura a la cual estamos, ¿no? Hay todavía. Están con el rostro cubierto, hay miedo a la violencia aquí. Muy, muy... ¿Con la policía? Sí. ¿Cuánto pesa un traje con todas esas características, todos esos elementos? No, 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 no. Estamos hablando de 100 kilos. ¿100 kilos? Sí. Sí, es medio pesado. Pesa. Bueno, un peso... No, no, no. Importante, ¿no? Sí, claro. Ahí está. No, no, no. Chicos, si hay alguien que tiene que ir a la NPM, ¿eh? Ahí está. Y eso se cierra. También es pesado, ¿no? También es pesado. Sí, 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 claro. ¡No, no, no! ¡Un valiente! ¡Me muero! ¡Te mandan a la Rosinia! ¡Te visten de astronauta! ¡Te meten con la radiación! ¡La radiación! ¡Te meten con David Santistevi y Federico Romero y aquí vino gente de la Comisión de Energía Atómica a testearnos. ¡Ah! Así que nos testearon a nosotros y se testeó la ropa y por supuesto estábamos perfectamente a salvo. ¡Qué espanto, Chernobyl, ¿no? Sí. Un lugar tremendo, la verdad. Bueno, esto fue también producto de lo que fue la miniserie, que fue un exitazo. Correcto. Y trajo de nuevo la historia, pero un espanto, una ciudad que ha quedado abandonada. Una ciudad fantasma. Fantasma. Una cosa impresionante realmente y ver lo que se veía en la serie, verlo en la realidad. Claro. Eso fue muy fuerte y tuvo mucho impacto en la gente. Enorme impacto. ¿Y qué fue lo que más hacía de Ucrania? Que haremos un capítulo aparte, ya no en broma, sino con lo que fue esa cobertura que no amerita chiste. Pero quiero decir, de todo lo que has hecho, de lugares que has conocido y que has recorrido, ¿qué es lo que más te ha impactado fuera de Ucrania, digo? Bueno, de lo más impactante, bueno, el tema de la favela fue algo muy fuerte. Y después, sí, fue cuando hicimos Auschwitz. Claro. Estremecedor. Movilizante sin duda. Fue movilizante. Bueno, Nelson, el peligro parte 2. Aquí se mete en una cárcel espacial y lo matan a los incendios en el Amazonas. Ay, no, Nelson. Bueno, la quedó de los incendios. ¿Qué va a hacer? Estaba trabajando, pobre hombre. Vamos a verlo. Nosotros estamos a kilómetros de Cuiabá, la capital de Mato Grosso, que representa la puerta de la Amazonia. Y quiero contarle lo que estamos viviendo ahora. Por este lugar, nosotros, hoy en la mañana pasamos de camino hacia uno de los focos incendiarios que estuvimos cubriendo. No había fuego. El incendio aquí, les digo que el humo es absolutamente penetrante. El olor es insoportable, ¿no es cierto? Eso es muy difícil respirar. Esto donde estamos ahora se llama Rocket Garden. Houston, we have a problem. Todo lo que está aquí es real. Miren lo que es esto, ¿no? No, no, no. ¿Dónde lo van a meter? Voy a tratar de entrar acá. No, Nelson, no te... Lo es difícil, ¿eh? Me tengo que sentar. No, gracias. Me das el micrófono, ¿sí? Perfecto, muy bien. Bueno, esta es la posición. Los astronautas no podían medir más de un 80, porque si no, no entraban. Yo mido un 1,90, no entro. ¡Antonio! ¡Oh, sí! ¡Ay, Martín! No, no, en eso. ¿Cuánto tiempo? A mí me quedaste en esa posición. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Tuvimos 15 minutos. ¡Qué fue tremendo! ¡Fue tremendo! ¡Fue tremendo! ¿Y esa nota te interesaba a vos en la parte espacial? ¿Eso era...? Mira, ahí fue porque se habían cumplido 50 años de la dimensación. ¡Ah! Entonces, allí tuvimos la posibilidad de rememorar eso. En esa nota hablamos con uno de los astronautas que estuvo en la base en Tierra cuando fue al unizaje y después Korn fue el último. Hizo el último al unizaje. Fue testimonialmente muy fuerte. Y habíamos tenido acceso a eso que lo habían puesto ahí especialmente para el aniversario y nada más. Nelson, pero más allá del chiste. Cada vez que tenés que viajar a esos lugares, ¿realmente te planteás la posibilidad de no volver o directamente... No. No, de verdad, de verdad lo digo. No, no. ¿O directamente ni lo pensás? No, no puedo decir, no puedo decir. No, no puedo decir. Hay que perder un grado de conciencia. Hay que perder un grado de conciencia. Bueno, es terrible. Es muy bien su pregunta. Es verdad, es un misterio. Espéreme, ustedes saben que esta es una norma en las cadenas internacionales. Ningún periodista va a estos lugares contra su voluntad. No, claro, mi amor. No, falta que te manden obligados. No, eso no. No, pero es verdad lo que dice Vir. Capaz en algún momento te representaste y si no vuelvo... No, jamás me lo planteé. Yo creo que... Ah, está. Hay una cierta pérdida de conciencia positiva. Sí, claro, claro. ¿Cuántas guerras cubriste? Juan, perdón, me vino esa pregunta pero no sé cuántas. Esta es la primera. Ah, mérdida. Había situaciones de conflicto. Estuvimos en Puerto Rico cuando cayó el gobierno. Estuvimos en Ecuador con las revueltas. Estuvimos en Bolivia con las revueltas. Así que en revueltas... En realidad quise preguntar eso. Estuvimos varias. Estuvimos varias. Bueno, ya es algo más frívolo si se quiere. Ya nos meteremos de vuelta en las coberturas. Adrián te preguntaba hace un ratito te sabemos un hombre elegante. Hablabas de esto de poder invertir en tu pilcha. Estás hecho un... Un daño. Ya sé dónde vas. Ya sé dónde vas. Que estabas emputecido con un pullover. Y ya es lo siguiente. Aquí. Es un fetiche. Lotecero del 10 de agosto del 20 con este pullover. Ahí está. Pandemia. Aquí. Es muy de la pandemia. Lotecero del 24 del 8 del 20 con este pullover. Y sigo. Aquí. El 26 de agosto del 20 con este pullover. Y sigo. Aquí. El 23 de septiembre del 20 con este pullover. Y sigo. Aquí. Ahí arranca y no paro. El 4 de septiembre del 20 con este pullover. Y sigo. Lo he rendido. Lo he sentido carísimo. El 10 de septiembre del 20 con este mismo pullover. Y sigo. Aquí. El 11 de septiembre del 20 con este pullover. Y sigo. Aquí. Varios. Tiene varios. El 14 del 9 del 20 ¡Más! 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 ¿Se me terminó? ¿Era ahí? ¡22! ¡22, perdón! ¡22! ¡No pasa que con Silvia! ¡Pero casi sigue Silvia! ¡22 del 9! ¡Con este pulóven! ¡Sigo! ¡Más! ¡El 15 del 9! ¡Con este pulóven! ¡Y sigo! ¡Más! ¡El 23 de septiembre! ¡Con este pulóven! ¡Y sigo! ¡Aquí! ¡Más! ¡Nexo le había sido una promesa! ¡Bravo este pulóven! ¡Bravo! ¡Cómo aprendió! ¡Al museo este! ¡Para el museo! ¡Era una promesa! ¡Era una promesa! ¡Más infierno el pulóven! ¡Es un pulóven de guerra! ¿Tenés varios? ¡No, tengo varios! ¡Tienes varios iguales! ¡Pero ese es el que más te gusta! ¡Alguien te dijo! ¡Te queda bien ese! ¡Un regalo especial! ¡Un regalo especial! ¡Me lo había contado esto! ¡Así que yo lo había visto! ¡Y me dio muchas gracias! ¡Porque claro! ¡En ese momento de la pandemia! ¡Estamos en casa! ¡Estamos en casa! ¡Estamos en casa! ¡Y además eran horas de estar frente a la pantalla! ¡Claro! ¡Pero ya no son de tiempo y espacio! ¡Absolutamente! ¡No podías elegirlo! ¡No hubo ningún productor que te diga Che Nelson, cambiaste suéter! ¡Nelson te necesitamos al aire! ¡Y ahí! ¡Estamos con ese pulóver! ¡Es el clásico pulóver de entrecasa! ¡Como el salto de cama! ¡Ahora lo tenés! ¡El pulóver sigue! ¡Si lo tengo! ¡Si te amo sale a la cancha! ¡Lo amortizaste! ¡Bien parado! ¡Esto que te pasaba recién! ¡Que está pasando! ¡Detentarte esta situación! ¡Está bien muestra! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No me acordaba! ¡No me acordaba que lo había usado tantas veces! ¡Tantas veces! ¡Pensé que eran 4 o 5! ¡Y sacamos muchas! ¡Y sacamos! ¡Y sacamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al Museo del Periodismo! ¡Es que lo deberías de tener ahí a la mano Nelson! ¡Era como la camiseta de Messi para ahora! ¡Era el uniforme de COVID! ¡Bueno escuchá! ¡Las mejores tentadas de Nelson! ¡Acción! ¡Vamos! ¡No! ¡Aquí no se atendió! ¡Pobre Nelson! ¡No! ¡Acá estaba en un momento bueno! ¡Solemne! ¡Pero bueno! Esto que hablaba recién que tiene una significación tan especial pero bueno la imagen sin duda también resultó llamativa en su momento así tocando el piano en la entera ¡Vamos! ¡Ahí está Nelson! ¡Un mundo Nelson se abrió! ¡Te cuento que Nelson es genial! ¡Cuando se ríe no para! ¡Es extraordinario! ¡Te tatuaste el pico! ¡El pirulín! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Claro, claro! ¡Efectivamente! ¡No! ¡No! no 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 te está refiriendo a la tibita interculta es el término científico ese doctor vola a ver la primera vez que lo escuchó interglútea efectivamente el pliegue glúteo se sujeta glúteamente y debe ser efectivamente porque digamos misterio no hay pero no puede bailar así todo el tiempo bueno efectivamente así que pero anatomía pura el pliegue interglúteo es un lugar de riqueza anatómica yo creo que tenemos que ir a la pausa y seguir investigando esto en la pausa un poco más me sumo a la investigación ciencia sí los momentos que también se permite la risa que siempre aparece con la tirita interglúteo pero date una aventura como esta anda corriente a hacer un experimento investigar algo más alegre del interglúteo andá a ver el lugar de la tirita interglútea te lo enseñamos no podías creer que Ulises se había tatuado el chichilo ¿no? dijiste ¿para qué llegara eso? fue tan divertido claro fue tan divertido para él es surrealista bueno eso talmente porque además lo describía con tanto detalle y tanto orgullo claro bueno hablábamos también y mencionábamos el quiebre que significó la aparición de Tarico en Noticias de la Tarde y esa mezcla del Tarico tuyo el Tarico de él mejor dicho y tu personaje y él haciendo de vos que ha resultado muy divertido y lo vamos a recordar aquí en el próximo Escanda Nelson Tarico ¿qué tal? ¿cómo te va querido? buena tarde saludá cuando entras sí por supuesto ya que vas a irrumpir así por lo menos saludá no simplemente trato de acoplarme a tu discurso y veo que siempre me copias porque tenés la misma corbatelli que yo eh querido pero no querido ¿eh? vamos a ver quién copia igual vos me estás copiando el programa viene de las seis de la tarde puedes llegar y decir hola Nelson buenas tardes me permiten yo con mucho gusto bueno lo que pasa es que por disposición del AFSCA sí yo puedo interrumpir cuando se me dé la gana ¿en qué artículo está? ¿cuál por favor? bueno es un artículo el número 1238 guión bajo bis quiero dedicarle este bloque a mi querida amiga Sandrita Mendoza ah si el otro día te pidió ¿cómo te ves? esto es para vos Sandra esto es para vos y en honor al compañero debido me voy a tirar un puete perdone presidenta perdone chao la presidenta hoy estuvo muy desborrágica eh uff estaba así ay 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 con una creatividad fenomenal tiembla el imperio en el final de su catarata de verdades mira iba a decir fue un Niágara pero si digo yo me voy a decir que soy buitre fue un Iguazú catarata de Iguazú fue un Iguazú sí seamos nacionales y populares sí claro a ver y puso al final adió me voy a Roma ay 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 yo le puse a Riveder chicaranía qué genial total eh qué genial total y de tu lado permitirte la risa de viste que mucha gente que lo vemos acá con el tema de Fátima Flores y vivas que se enojan que las imitan que están salvando las distancias quiero decir eh vos tomás con absoluta naturalidad el hecho de que él tome tics eh tuyos por supuesto y los haga humorísticos ¿no cierto? mira a mi me interesa mucho eso porque además primero porque nos ubica en un plano de igualdad exacto o sea a veces se ríe de los tics que todos tenemos y vos decís obvio pucha y vos de los tuyos no así que eso a mi me hizo sentir muy bien ¿no? eh y me encanta reírme de mi mismo si a mi me produce y aparte descubrirás que también de repente te encuentra cositas que ni vos te dabas cuenta claro porque además Ariel es tan agudo para observar las cosas exacto que es fenomenal el uno el uno lejos bueno ahora si en esta última parte de los escándalos Nelson eh ya sin humor pero si con la emoción con la conmoción que nos ha generado con el peligro de verlo también en situaciones y decir bueno está ahí poniendo el cuerpo donde muchos no quieren ponerlo y donde él tal vez podría no hacerlo teniendo en cuenta el lugar que ocupa Nelson se fue a la guerra y esta es la cobertura ha comenzado a sonar la sirena aquí en Kiev ustedes me están escuchando Paula si 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 te escuchamos te escuchamos en eso perfecto fantástico ahora los estoy recibiendo bien estamos la gente está tranquila la gente está tranquila están sonando las alarmas en la ciudad de Kiev estos son los mensajes de tu entorno queríamos aprovechar para decirte gracias por siempre estar con nosotros y que estamos muy orgullosos de la calidad de persona y profesional que sos sabemos de tu sensibilidad de gran maestro querido maestro en el medio de la guerra del horror escuchar las voces de los que uno ama no estuvimos a 668 metros de las tropas rusas en un enfrentamiento nos estamos trasladando del vehículo blindado vamos en fila india avanzando hacia la trinchera único medio mundial de televisión transmitiendo desde aquí ahora ya nosotros debemos retirarnos por razones de seguridad porque va a venir la represalia avanzamos con mucho cuidado pero acabamos de ser testigos de una escena de guerra real claro wow a menos de mil metros de la andanada rusa de las tropas rusas que venían a contraatacar eso es que hablábamos de la falta de cierta conciencia porque en ese momento si te pones a pensar no puedes estar ahí digamos si efectivamente cuando lo veo nos parece increíble y por eso destaco la valentía de todo el equipo de rodrigo de gonzalo de juan paro ustedes saben que esto lo supimos después es la primera vez en la historia del canal que hay una escena de guerra de una guerra internacional real claro tremendo la primera vez que un equipo de que no levantas de agencia de agencia que es propio y esto dio la vuelta generado en vivo en medio de la guerra absolutamente entonces así que había mucha gente que le parecía increíble que hubiéramos estado allí ¿no es cierto? así que ese fue un gran logro ¿y cómo surgió la posibilidad de hacer eso específicamente? mira fueron muchos meses de trabajo en el momento en el cual con Ricardo Rabanelli pensamos esta cobertura se eligió el equipo y ahí empezó a trabajar Gonzalo Bañez y fueron por lo menos tres meses de mucho trabajo y por supuesto de incertidumbre porque cuando llegamos a este lugar nosotros íbamos a ir un día antes y un día antes los drones rusos identificaron nuestro vehículo y el ejército vino un camión del ejército ucranio y nos exigió ir al búnker militar porque estábamos en peligro así que tuvimos que esperar 24 horas y eso se dio y ahí estuvieron en contacto porque estaba porque además un comandante nos dijo miren no sabemos tienen que estar acá no sabemos si vamos a poder ir pero cuando le digamos vamos, vamos se entiende que el periodismo es absolutamente neutral digamos que puede estar en los dos lados digamos por decirlo de alguna manera absolutamente eso sí cuando en el momento de salir el comandante nos dice están ustedes bajo su propia responsabilidad claro, claro ninguno de nosotros les podemos asegurar de aquí en adelante sus vidas así que eso qué decisión y bueno por supuesto eso Tomás la adrenalina es tan enorme cuando estás ahí es tan enorme te querés acertar porque ese era el desafío de la cobertura digamos nosotros queríamos dar este paso cuando habíamos sido en la primera vez tanto el trabajo de Carolina Moroso que fue fantástico como el de ahora habíamos dado un primer paso pero nuestra idea era llegar a la zona cero para que se viviera la guerra como tal en un momento en el cual mucha gente creía que la guerra no estaba más una de las cosas que nos pasaba y eso fue por eso la fecha esa que mucha gente decía pero por qué van si no hay más guerra claro y esa fue la idea y esa fue la exigencia para que la aventura este valor y Nelson después de esto qué se viene qué otra aventura nos va a sorprender y no lo sé es difícil superar algo como esta claro si aparte esto es historia es historia no es información es historia es algo de que pasarán los años y cuando haya que ejemplificar esto se mostrarán estas imágenes es historia ya no les pertenece a ustedes digamos es historia es un archivo para todos te quedaron resonando el ruido de los disparos eso cómo viviste con eso cómo lo surgiste con dos cosas primero lo que te impacta es el nivel de adaptación al segundo o tercer los dos tres días no dormís al tercer día empezás a dormir tranquilamente claro te acostumbras pero en tu memoria está permanentemente y es interesante porque yo a veces cuando veo el video el crudo hay 20 horas de crudo no cuando escucho los sonidos me sobresalta claro estando ahí vos te adaptás escucho los sonidos digo ah amigo qué cosa te impacta qué cercanía y el hecho de volver tuvo que ver con una cuestión de una cobertura que estaba finalizada o el peligro no bueno peguemos la vuelta porque esto no no había finalizado allí había finalizado allí la idea era mostrar claro pero con este detalle nosotros creíamos que el máximo de la cobertura había llegado ahí en cuanto a su tensión no imaginaba lo que iba a pasar el día de fin de año claro el día de fin de año nos habíamos propuesto mostrar una vida de una familia bueno así como el 24 estuvimos en ese fuerte con los soldados argentinos encapuchados y demás dijimos vamos a demostrar que también hay zonas donde hay tranquilidad y no había cuando llegó a las 12 de la noche y empezó a temblar la casa y tuvimos que ir al refugio y se cortó la transmisión 30 segundos que acá la gente se angustió una cosa nuestras familias todas nuestras familias empezaron a llorar nos contaban porque pensaban que nos había pasado algo bueno un momento como dice Adri histórico porque sos parte de la historia ha sido testigo y aparte para tu carrera que admiramos profundamente el repaso de los momentos también permitiéndonos el humor fundamental yo les agradezco a ustedes el humor y el cariño y bueno y nada hermosa es un hermoso momento de poder estar haciendo telenoche disfrutarlo mucho gracias Nelson Castro te vemos hoy a las 8 en telenoche muchas gracias si necesitas un extra